¡Ay, ay, ay! ¡Abre, abre! ¡Ay, papá, la llave, la llave! Hay un problema sencillo que casi nadie lo sabe saber que es más importante la cerradura o la llave unos dicen que es la llave, otros dicen cerradura pero en resumen de cuentas en los dos existen dudas el que piensa que es la llave casi nunca lo asegura porque qué va a hacer con llave si no tiene cerradura y el que dice cerradura tampoco da con la clave ¿Qué va a hacer con cerradura? si es que no tiene la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave ¡Ay, ay, ay! ¡Toca, toca la puerta, papito! ¡Ay, papito, que te abro, pero ya! ¡Rápido, cosa rica! ¡Ay, papito, dame tu llave, dame la cosa rica! ¡Ay! La llave y la cerradura se han convertido en dilema y a ustedes se los dejamos que resuelvan el problema y ojalá también descifren aquel viejo atolladero de la gallina y postura guarde los ojos el primero y el que piensa que es la llave casi nunca lo asegura porque qué va a hacer con llave si no tiene cerradura y el que dice cerradura tampoco da con la clave ¿Qué va a hacer con cerradura? Si es que no tiene la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave ¡Ay, papito, abre, abre, que va hay cosas ricas pa' gozarlo! ¡Ay, mira! ¡Ay, así pa' gozar!